¡De Fedro! Los invito a compartir qué se lleva a Fedro de esta competencia, contado con sus propias palabras. A mí, Viva el Sueño, me cambió la vida. Yo tenía una perspectiva, unos planes, y nunca me imaginé que el programa me llevara a este punto de mi vida donde digo, qué bueno que vine, qué bueno que me dio la oportunidad de exponerme tal y como soy, y que la gente me haya aceptado. Si tú miras a Fedro cuando canta, cuando está en el escenario, se nota su transparencia cuando está cantando, cuando está actuando. Se nota que realmente está sintiendo lo que dice cada palabra, cada síleva de la canción. Fíjate que en mi país es muy difícil ser como yo soy, porque obviamente es un país completamente machista, no entienden este tipo de artistas. Es ahí donde yo dije, cierra los ojos y primero escúchame, y después ya ábrelos y ve el concepto completo. El estar cerca de la muerte, me ha enseñado que la vida es una y tengo una segunda oportunidad para vivirla. Quiero lo mejor para él, que quiero que triunfe, porque yo sé que si él triunfa, él se va a sentir muy bien. Es lo que él ha luchado mucho y siento que él se sentiría maravilloso. Soy yo increíblemente feliz. Me voy con una felicidad enorme. Yo ya gané. Mi premio es poder ser quien soy. Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños volveré a vivir sin ti. Te lo aviso no funciona así. Miente, si te crees tan especial. Miente, si te quiero de verdad. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Que hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto. Hoy pagas por cada error. Mira que mi amor me enciende y me enfría como una ilusión que te espía y me enreda por diversión. ¡Oh, oh, oh, oh! Cambia de estrategia, por favor. Que no me llevo bien con el dolor. Creo en la energía que se mueve en espiral. Y vivir en guerra aún me hace mal Sabes que aunque te creía perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te fría Como una ilusión que no es mía Hoy pagas, hoy pagas por cada error Causa y efecto de Paulina Rubio en la voz de Pedro Enrique Pedro, sin duda el más original de esta primera temporada de Viva el Sueño Nos pediste hace un par de semanas atrás que nos atreviéramos a conocer A conocerte y hemos conocido a un bárbaro No un cantante, un intérprete, todo un intérprete Y con eso te digo también un ser humano, transparente y sincero Pedro me alegro que he tenido yo la oportunidad Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder aportar guía en la carrera de un artista Lo que va a hacer un gran artista, quien es ya un gran artista Ya ha desarrollado, se ha desarrollado aquí frente a nuestros ojos en este escenario Y te admiro y te deseo lo mejor del mundo, mi amigo, Pedro Una tu carencia, Pedro En la medida que logres definir tu imagen para el público es tu crecimiento a nivel comercial Pedro, bien manejado, bien manejado, tiene un potencial enorme en esta industria Pedro logró algo que con todo respeto que tus compañeros me tienen Que no logró nadie Tú cautivaste una audiencia de una manera increíble Y yo creo que esa gente que te está viendo ahorita por televisión Que está vuelta loca por ti No importa lo que tú hagas allá afuera en la industria Te va a ir bien, mi amor Y también, Pedro, has roto, has logrado romper barreras Y eso es admirable Gracias a todos, Eduardo Muy bien, Pedro Vamos a ir a una pausa Y al regresar, Luis Fonsi canta en el escenario de Viva